bueno señores aquí estamos en la jornada 48 jr canarias 7.7 aquí estamos en la terracita de mi casa compré todo esto hoy qué bonito es espero que les guste esto lo he hecho yo hasta el marco lo hice yo el del buda compré solo la tela y el marco lo hice yo con cuatro varillas de cuatro maderitas y demás bien para bueno seguimos aquí con la quiniela la jornada 48 seguimos vamos a ver antes de que nada suscríbase suscríbase a mi canal si son tan amables y y se me comparta esto está el día más o menos así aquí en la terraza por eso subió como estaba el día soleado y esta mañana llovió bastante esta mañana tempranito y fue llevar al cole chiquillo y llovió bueno seguimos y manda a ver el atleticlub elche le damos al atleticlub elche 1-1 atlético madrid a la vez atlético madrid a la vez otro 1 barça sevilla no le doy al barça venga perdón hay que me equivoco es que va la adaptabilidad esta al barcelona 1-1 venga betis o sasuna como betis o sasuna y le damos una equis celta celta real madrid un 2 seguro y hagamos el jetafe mallorca vamos a por jetafe mallorca una equis voy a poner granada rayo granada rayo vallecano granada rayo vallecano tenemos aquí yo creo que voy a poner una equis no sé ustedes ya dirán si quieren poner cambiar alguna casilla usted está a su derecho si quieren copiar la mía entera o parte de ella ok en la quiniela esta es la jornada 48 de quiniela acuérdense vamos por el levante villarreal no yo le voy a poner un 2 valencia cádiz ponemos un valencia cádiz vamos a poner un uno y ver mirandés y va mirandés yo pongo una equis huéscar atlético madrid huéscar atlético madrid perdón 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 me equivoqué me da culpa huéscar almería huéscar almería que diga huéscar almería yo pongo una equis con ferradina las palmas las palmas parece que ganó el partido del lunes una jugada pero vamos a ponerle una equis en una empate aquí tenerife real zaragoza tenerife zaragoza pongo otra equis no sé vaya de lugo pondría una equis aquí también pero vaya de juan cas después a real sociedad español real sociedad español señores yo pongo oveja esta difícil venga que gana 2 a 1 el español 1 a 2 perdón vale le voy a poner una equis una equis ahora un empate no se puede poner también quien la pone lo pone vale pues esa es la quiniera de la jornada 48 ahora si ahora ponemos el tema del elige 8 vale acuérdense que al final del vídeo tenemos miren para el final tenemos nuestro nuestro esto como se llama noticias de risa ya no me acuerdo estoy hoy en baja forma noticias de risa vamos al elige 8 vale voy al elige 8 lo voy a poner yo elige 8 tenemos al a voy a poner el Atlético de Madrid en la casilla en la casilla 2 al Barcelona en la casilla 3 también vale del 1 al 4 el Atlético de Madrid y el Barcelona elige 8 a ver después del 5 al 8 las casillas del 5 al 8 vamos a elegir 2 que será el Real Madrid seguro un elige 8 ahí y Levante Villarreal vale y Levante Villarreal las casillas de 9 al 11 vamos a elegir 2 de 9 del 9 al 11 voy a elegir la del Valencia ay perdón coño perdón la tractibilidad en el Valencia y Huesca Almería la del Huesca Almería después del 12 al 14 2 al 8 más sería creo que sería el Real del Tenerife supongo y los 2 equipos canarios venga y las palmas vale 2 elige 8 ya tenemos todos los 8 ahí vale 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 vale aquí tenemos nuestra guiniela completa de la zona 48 acuérdense para este fin de semana y suscríbanse coño me queda un 10 ay que no te digo todo saludito saludito desde mi house terraza de mi chilao así es aquí los canarios vivimos que te cae desde la terracita de mi casa de aquí Gran Canaria de Aruque pues eso vale gracias familia por suscribirse y por estar atentas a las quinielas y espero que toque algo ahí si te acogarás algún día toque algo eso seguro en el fútbol no es lógico ninguno ahora los equipos chivos se agrandan y todo muchachos vale pues venga y si está noticias de risa ahora vale venga a los es que ya familia os quiero venga pa y ya no a ver si se acaba la guerra ya otra vez venga un 10 el puti este nos tiene que loco oye venga venga pa nos vemos a ver vamos a aquí tengo el mando de distancia de la tele venga nos vemos otra vez yo soy el pesado de turno se despide se despide y no se va venga venga dentro vídeo venga chao bueno señores otra vez aquí de nuevo en jr canales suscríbanse por favor denle a la campanita compartan el like yo lo repito yo siempre repito mi cancio mi cancio dale ahí pipi al like pipi un nadador un nadador un nadador profesional canario nada todos los días en el estanque de la casa de sus padres junto a las ranas los sapos y cualquier animal que haya por ahí y se mantiene en forma ya tiene cinco medallas de oro 18 de plata 23 de bronce hostia y más ninguna está bien pues está guapo está bien también está bien flipante pues esto es todo ya nos veremos en la próxima jornada de noticias vale también en jr canarias aquí en el canal dejó dejó de 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 criega pues vamos para allá venga señores cuídense y hasta la próxima chau y dale a la campanita ahí